Música Estamos en la calle ciega del barrio Naranjal El oficio mío, yo trabajo con los sistemas hidráulicos de levante de volteo, de volco, o sea lo que llaman unos los gatos La vida mía es reparar los gatos, reconstruirlos, todo el sistema de levante de la bolcheta, la bomba, el toma fuerza, los mandos de la cabina y el cilindro de levante Eso es lo más que yo trabajo, no trabajo más nada de la mecánica sino esa parte nomás Música En mayo del 2000, ahí es que ya vine a poner taller aquí en Naranjal Porque don Eladio, que tiene un local allí todavía, él tenía parqueadero ahí y todo Y yo una vez vine a hacerle un trabajo a un carro de él ahí Eso fue en el 97 que vine a hacerle el trabajo Entonces ya de ahí me conocía y todo y cuando allá se acabó el taller que vendieron todo Nos dieron la herramienta a nosotros Entonces quedamos con la herramienta y cuando a eso le trabajamos a empresas varias Yo allí le trabajé, ¿qué? Dos años también le trabajé a empresas varias En este taller estábamos dos El taller industrial H&G que era de Hugo Y él tenía la maquinaria, tenía el torno y tenía la fresadora y el soldador Y yo lo que es el trabajo de lo que es lo hidráulico Entonces usted entraba acá y aquí sobre la derecha habían tubos Tubos desarmados Ahí sobre la izquierda también Aquí, allí adelantico a la izquierda estaba el cajón de la herramienta de Hugo Acá en esta parte, aquí estaba el cajón de la herramienta de Hugo Y ahí seguía el banco de trabajo de él Ahí se ve la sombra de la mesa y todas estas cosas A donde llegaba y golpeaba uno que ponía los tubos así Entonces, ahí estaba la mesa de trabajo de él Aquí tenía la cómoda de la ropita, pues de cositas que él guardaba y cosas así Ahí, en todo este espacio así, hasta ese tubo que haya, estaba el torno Ahí estaba el torno instalado Más luego, aquí teníamos un esmeril en esta parte Aquí había un esmeril Y aquí estaba la otra mesa de trabajo que es la de trabajo mía Tenía una prensa ahí encima Y como tiene un cajón debajo, ahí tenía las garrafas con los racores Sellos y cosas de esas que uno conserva ahí Y allá tenía una estantería donde estaban colgadas las llaves, las palancas y cosas de esas Allá en esa parte Acá, ya esto es esta poceta Acá, acá el baño Y pues este es el orinal y cierto, todo Pero aquí estaba para la ducha, pero esa ducha era la oficina que yo tenía mía Pues aquí guardaba mis cositas Pues vea, ese proceso desde que yo llegué a Naranjal Le estaban diciendo que Naranjal lo iban a acabar Pues que lo iban a transformar, cosas de esas y todo Aquí hay una que se llama, una entidad que se llama Cor Naranjal Que esa sí fue formada pues antes de yo llegar por acá A uno lo que le da tristeza es que ahí se hicieron muchas cosas Y se dejaron de hacer muchas cosas también A uno le da tristeza es porque no hay unidad en la gente Entonces, debido a eso Es que se formó tanto problema acá Y por eso consideramos que lo que está pasando hoy Está pasando pero de una manera en que uno no lo quería Si es que donde hubiéramos sabido estar más unidos Hubiéramos logrado algo mejor Porque de verdad el progreso eso avasalla hermano Eso va por delante y se lleva todo lo que usted quiera Y eso hay que entenderlo Y hay que compartir y hay que vivir con él y todo Pero las circunstancias que da tristeza Que debido a la desunión No va uno conforme para donde uno se va Nadie está contento de los de acá Porque eso es muy amargo Donde usted ya formó parte de vida Y tener que abandonarla es muy después atrás Y el consuelo que tiene el ser humano Pues después de que esté aliviado y todo Es que le den una buena compensación No, pues uno tiene tristeza de irse de acá así Pero uno siempre que se va es con unas buenas ilusiones Mi hijo y con la esperanza de que vaya a estar el mejor Y considero que yo para donde voy Va a ir bien Porque es un espacio Porque yo que trabajo con carros grandes y todo eso Por acá para los espacios era un problema Hoy en día todo el mundo tiene un carro Y todo el mundo llega el carro y lo deja cuadrado Es donde quiera en la calle y todo eso Este es el segundo viaje que he hecho Que ya lo otro ya lo había echado Para el parqueadero Bellavista A todo el frente de la cárcel Bellavista Ya es bello Hombre, no, en la vida Tiene varias vidas La vida del hogar La vida del trabajo Y siendo el trabajo Es una vida familiar también Con todos los que están Que se vuelven familia para uno también Esa es la cuestión Pero la vida es dura Dicen no Hay que arrancar para otra parte Mi hijo Y arrancar aunque sea con tristeza Pero que más se va a hacer Pues que no lo olvidaré ¡Gracias por ver el video!